¡Muy bueno a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se me escucha full eco, seguramente Me lo tendréis que confirmar Pero bueno, la habitación todavía está muy vacía Lo siento No sé cómo se escuchará muy, muy eco Pero es lo que hay En plan, la habitación está vacía A ver, madre mía, mírate esto ¡Uuuh! ¡Me puedo ir! ¡Ay, Dios! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estoy aquí en mi nueva Casita, está todavía full vacío Tengo que llenar todo, falta por ahí El sofá Me queda por aquí llenar todo esto No sé, tengo un micro más cerca Para intentar que haya Menos eco, o sea, si grito mucho Hay mucho más eco, ¿vale? Pero bueno, tengo un micro Aquí, hola En verdad me raya porque yo me escucho de fondo ¿Sabes? En el eco, o sea, es un poco rayante De momento, gente, tengo puesto Esto por aquí, por la tontería Me falta llenarlo todo entero Y aparte, todo esto seguramente lo tenga Que quitar entero Porque quiero ponerle LEDs Por detrás de la tontería Entera Quiero ponerle por ahí detrás Todo, todo lleno de LEDs Así que bueno, de momento Cuando veáis mi casa Está llena de LEDs por todos sitios O sea, en mi habitación Tengo LEDs en la tele Y debajo de la cama En el salón tengo LEDs En los muebles En la escalera Tengo LEDs en la escalera O sea, no sé Vamos allá Mostraré la casa La mostraré cuando tenga todo listo Cuando tenga todo listo Ya la he visto Parece que va a salir Dios de la parte de detrás Bro Ahora os traigo una cosa Vale, gente Bueno, aparte Ahora os traigo una cosa Ya veréis El eco no os preocupéis Que se solucionará No pasa nada Cuantas más cosas hayan en la habitación Menos eco O sea, en cuanto esté el sofá detrás Y tal Pues habrá menos eco Quiero lo primero Y quiero lo segundo Porque se ha parado Por el otro Corre Vale Perfecto Vale Esto por aquí Listo Vale, os voy a enseñar una cosa Vale, que tengo en mi casa Que tengo que ponerla Vale Y ya veréis Esperad No sé No sé Está aquí A ver si sabéis lo que es Vale A ver si sabéis lo que es Esto va a estar De decoración en mi habitación Seguramente encima del sofá Vale Por aquí Por aquí arriba Y Es esto A ver si sabéis lo que es Tocho Los nano leaf Yes Estos son los paneles Estos que son como triángulos Que Son luces Eso está guapísimo Eso Está muy muy guapo Bueno Lo tienen todos Y a la vez no Porque por ejemplo También pensé en ponerme Sabéis las Me dijeron de ponerme Bueno a ver Me dijeron Me dijeron ¿Por qué no te pones esto? ¿Sabes? Y eso sí que no me lo quise poner Porque lo vi Más tanta gente Y tampoco me gusta tanto ¿Sabes? Un nano leaf Sí Las luces estas que son Formas Rollo que es un Un avestruz Un Yo que sé O sea La primera persona que se lo vi a eso Fue a Ricky A Ricky Y luego se lo he visto A mucha más gente Eso Eso está muy guapo Pero no sé Lo tiene como mucha gente He pasado por el sitio Que no es Bueno he pasado bien Está bien Bien David Pepo Que les pone el prime Dos meses Muchas gracias bro Joder Me pueden dejar de empujar La gente Vale Hay bruja dorada Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Nice Vamos a ver La chonilla Querías por los dos besazos Muchas muchas gracias Ojo Es por aquí Vale Por aquí Por aquí Joder Van volando Tío Esto A ver Esto Para donde será ahora Esto es recto Yo creo que Ah no No es full recto Vale Doble A ver A ver cuál es Puede ser recto No No es recto Hostia Este martillo Creo que Me daría Con lo de arriba No es ninguna Es para izquierda Esa no es Esa no es Es la última Entonces Difícil Tiro Joder Qué chungo What A lo mejor me da tiempo Por suerte Let's go Let's go Muchas gracias Juan G VF Gracias por los cuatro meses Y de cubaldés Gracias por el prime Muchas muchas gracias El setup donde estoy puesto Ahora mismo Vale No es para nada Lo que voy a tener En unos días Os explico Ahora mismo Tengo puesto Exactamente lo mismo Que tenía en mi otra casa Aquí Cuando tenga la mesa buena Porque esta mesa Es la que tenía en otra casa Tengo que tener otra mesa Vale Que no es esta Voy a tener En vez de la cámara esta Voy a tener una cámara Tocha Tipo La que utilizan Grefg Rubius A ver No tan tocho Vale En plan No a ese nivel Pero ya me entendéis Una cámara tocha En plan Voy a tener una cámara tocha Entonces se va a ver mucho mejor Y yo que sé La calidad va a mejorar muchísimo Que guay ¿Mala? Van a poner ventiladores Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he tuiteado Van a poner ventiladores En esta prueba Está guapo Es la idea Me mola A ver si ganamos Si ganamos esta partida Será la primera victoria En mi nueva casa Eso tocho Este es bueno este El El tío del gorro Míralo Como irá por mí Como lo sabe Se va a caer el solo Al final Cogiendo a la gente Mala O sea Porque se ha muerto solo Encima el otro no ha muerto En fin La bruja esta Me huele mal Me huele a que me va a coger Me huele mal Me huele mal J grilled Te bye Mala Ve 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 Kir Ve 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 Dos minutos Diez segundos Para que se acabe la prueba Bueno, en verdad Ahora, ahora Dos minutos, diez segundos Pensaba que quedaba poco, tío Pero se ha llegado que flipa la canción ¿Te imaginas que la primera partida De la casa nueva es aguantando cinco minutos Aquí con alguien, tío La gano con alguien Estaría guay Cuatro ganadores La primera victoria Ganamos los cuatro Felices los cuatro El título del vídeo se va a llamar Felices los cuatro Por favor, que no muera nadie Vamos con la nueva casa, sí o no Let's go Vale ¿Sí o no? ¿Es baza? ¿Se ha resuscrito baza? No puedo verlo ahora Ahora lo miraré Ojo ¿Qué han 30 segundos solo? ¡No! ¡Ha muerto uno! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Hostia, el ninja, tú Que justo ha ido eso A ver si se cae por delante Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se cae el ninja Y ¡Victoria! Felices los dos Gente, han muerto dos Primera victoria En la nueva casa Junto con mi eco En la habitación Dejar un like, gente Se agradece mucho A nada del millón de subs en YouTube Suscribiros Yo ¡Gracias! Gracias.